Recuperado por Pizarro, Pizarro que la ponía en el pico del área para Vanega Vuelven a tocar ahí de maravilla Correa, vean, ataque ya posicional Para el equipo español, el centro Gol, 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 gol Gol de Ben Yeder que marca el primero del Sevilla Minuto 4 de la primera mitad Balón colgado desde la izquierda y Ben Yeder solo dentro del área pequeña Consigue anotar, no había ni mucho menos ninguna posición de fuera de juego Ahí vemos como aparece Ben Yeder, que remate Miquel Sule más cómodo para el 9 del Sevilla Sí, lo tenía muy difícil porque estaba a la altura del palo más alejado Había como 3 defensores por delante de él, pero ha tenido que ocurrir Un centro fuerte entre el defensor y la portería o la línea de gol Pero Lovren comete el error de no despejar ese balón, se equivoca Firmino, Firmino el brasileño, el balón para Henderson Abre la izquierda para Alberto Moreno Va a colgar Alberto Moreno, no, prefiere apoyarse en Henderson La pared, muy peligrosa esa jugada y el gol Ha marcado el Liverpool, el gol del empate, lo hace Roberto Firmino en una excelente acción Colectiva, coral del equipo de Jurgen Klopp que ha sabido mover al Sevilla Y en el minuto 20, Roberto Firmino pone el 1-1 en el marcador Sí, muy buena acción Iba a comentar, fíjate la cantidad de jugadores que tiene el Liverpool en el área Hasta 4 jugadores, los 2 atacantes, uno de los interiores Y es el lateral izquierdo que apoyándose en el pivote Realiza una pared, no le acaba de seguir Navas Está mirando más el balón que la carrera de Moreno Y bueno, de esa manera puede entrar en el área Y después, gracias a tener tantos efectivos en el área Puede optar por ese pase Que viene desde atrás, Joe Gómez La pone para Salah, Salah buscando a Vignal Que bien ha cortado esa pelota El Sevilla y falta de Salah El árbitro dice que no, la pelota rebotada Y el gol Ha marcado el Liverpool el segundo del partido Ha marcado Mohamed Salah Probablemente había falta anterior al disparo Al menos eso nos lo parece El del Liverpool Y cuando más estaba controlando el partido Pero vemos cómo llega el gol de Salah Pero fíjate, es una recuperación del Sevilla Después tiene suerte porque golpea en el pie Igual yo creo que hubiese sido Una parada no difícil para Sergio Rico Pero al golpear en el pie Pues la desvía, él ya está vencido Y es gol, ¿no? Pero aquí vemos, ¿no? Es raro que en Sonsi Pierda un balón con la corpulencia Con la potencia que tiene Pero lo había recuperado el Sevilla Luego sale en conducción Pero la lucha de Salah ha tenido premio ¿Verdad? Cuando Del Toto Berizzo Saca rápidamente Escudero Queda mucho partido todavía Muriel Ahí está Muriel La pone dentro del área ¡Qué buena para Correa! Gol 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 de Correa. Sigue a notar no había ni mucho menos ninguna posición de fuera de juego. Ahí vemos cómo aparece Ben Yedder. Qué remate Miquel Solé más cómodo para el 9 del Sevilla. Sí, lo tenía muy difícil porque estaba a la altura del palo más alejado Había como tres defensores por delante de él Pero ha tenido que ocurrir un centro fuerte entre el defensor y la portería o la línea de gol Pero Lovren comete el error de no despejar ese balón, se equivoca Firmino, Firmino el brasileño, el balón para Henderson Abre a la izquierda para Alberto Moreno Va a colgar Alberto Moreno, no, prefiere apoyarse en Henderson La pared, muy peligrosa esa jugada y el gol Ha marcado el Liverpool, el gol del empate lo hace Roberto Firmino en una excelente acción colectiva Coral del equipo de Jurgen Klopp que ha sabido mover al Sevilla Y en el minuto 20 Roberto Firmino pone el 1-1 en el marcador Sí, muy buena acción, me iba a comentar, fíjate la cantidad de jugadores que tiene el Liverpool en el área Hasta cuatro jugadores, los dos atacantes, uno de los interiores Y es el lateral izquierdo que apoyándose en el pivote realiza una pared No le acaba de seguir Navas, está mirando más el balón que la carrera de Moreno Y bueno, de esa manera pues puede entrar en el área y después gracias a tener tantos efectivos en el área Puede optar por ese pase Que viene desde atrás, Joe Gómez la pone para Salah Salah buscando a Vignaldum, que bien ha cortado esa pelota El Sevilla y falta de Salah, el árbitro dice que no, la pelota rebotada y el gol Ha marcado el Liverpool el segundo del partido Ha marcado Mohamed Salah, probablemente había falta anterior al disparo Al menos eso nos lo parece Del Liverpool Y cuando más estaba controlando el partido Pero vemos como llega el gol de Salah Pero fíjate, es una recuperación del Sevilla Después tiene suerte porque golpea en el pie Igual yo creo que hubiese sido una parada no difícil para Sergio Rico Pero al golpear en el pie pues la desvía, él ya está vencido y es gol Pero aquí vemos, no es raro quien Sonsi pierda un balón con la corpulencia, con la potencia que tiene Pero lo había recuperado el Sevilla Luego sale en conducción pero la lucha de Salah ha tenido premio ¿Verdad? Cuando... Del Toto Berizzo, saca rápidamente Escudero Queda mucho partido todavía Muriel, ahí está Muriel, la pone dentro del área ¡Qué buena para Correa! Gol, 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 ¡Suscríbete al canal!